¡Hola, hola chicas! ¿Cómo están? Pues el día de hoy estoy muy contenta porque les voy a hablar de un tema que a mí me encanta y me fascina, que son las máscaras de pestañas. En particular les quiero mostrar cuáles son algunas de mis máscaras de pestañas preferidas y cuáles son las razones por las cuales me gustan tanto. Entonces, sin más preámbulo, ¡comencemos! Primero me gustaría mostrarles esta máscara de L'Oreal, que me imagino que ya muchas conocen, está al revés, ¿ok? Se llama Volume Million Lashes. Esta es la versión a prueba de agua, a mí me gusta más personalmente, ya depende de cada quien. Yo tengo los párpados, bueno, la piel de los párpados muy grasosita, entonces, si hace calor, por ejemplo, después de tres horas que me pongo una máscara a prueba de agua, ya tengo todo esto derretido y parezco mapache, entonces no me gustan las mascarillas que no son a prueba de... ¿Mascarillas? Máscaras que no son a prueba de agua, entonces, a mí me gusta mucho esta, me gustaría enseñarles el cepillito. Es un cepillo relativamente grueso, tiene unas cerdas artificiales, son plásticas, son duras, no son tan flexibles como otro tipo de cepillos que les voy a enseñar más adelante. Y eso es precisamente la razón por la que me gusta, porque llega perfectamente a la raíz de tus pestañas, deposita el producto y llega hasta las puntas, sin atorarse. Por ejemplo, si es la segunda capa, muchas veces cuando es un cepillo muy flexible, tiende a ya no pasar más allá, ¿no? O se empiezan a hacer como bolitas o grumitos. Este no hace grumos, me dura fácilmente unas 8 horas, 10 horas, o sea, me dura todo el día que lo traigo puesto sin que se empiece a manchar o hacer grumos, nada. A mí me encanta. La primera capa que me pongo de máscara de pestañas siempre es esta, porque es la que me ayuda a definir mis pestañas y a darles más volumen. Entonces, esta es una buena opción y la recomiendo, muy muy buena. La segunda que les quiero mostrar es esta de Maybelline, que es la colosal de Maybelline. Forma parte de la familia de Volume Express. Yo amo todas las máscaras de Maybelline, sinceramente. A mí me encantan, soy fan, soy fan de todas ellas. Y este en especial me gusta mucho porque... Bueno, también es a prueba de agua. Porque su cepillo es tan grandote. Me encanta, vean. Es enorme y tiene unas cerdas mucho más suavecitas que, por ejemplo, el otro que les acabo de mostrar. Da muchísimo volumen y me encanta porque es en un color muy muy negro. Entonces, me gusta, me da mucho volumen. No se hacen grumos. Y puedes poner muchas capas claramente sin dejar secar entre capa y capa, pero me encanta. Por ejemplo, yo me lo pongo después de la Volume Million Lashes que les acabo de mostrar. Y me deja las pestañas todavía con más volumen. Y sin que se vean todas pegadas o que se vea tan artificial, ¿no? El efecto, no sé si me entiendan. Entonces, bueno, esta me encanta, me encanta. Y es otra de mis favoritas. Otra que les quiero mostrar, yo creo que esta. Muchos la conocen también, esta máscara. Es de Maybelline, así para... Creo que sí la pueden ver así. Ay, no sé si es así. Ok. Entonces, este se llama Great Lash. Es la Very Black. Me gustan todas las que son negras, negras, negras. La verdad no me gustan las máscaras de pestañas cafés porque simplemente yo tengo el pelo oscuro, mis cejas también son de un color café oscuro y mis pestañas también. Entonces, tal vez si tuviera un tono de cabello mucho más claro o si me lo pinto, por ejemplo, otro color o me pongo luces, tal vez, pero no creo que se me vean muy bien con mi tono de piel tampoco. Entonces, siempre trato de buscar la máscara de pestañas más negra posible. Esta me gusta. Esta no me da... Les enseño el cepillito. No es mi cepillo favorito de todos. Es un cepillo muy tradicional. O sea, cuando veo este cepillo me acuerdo de los cepillos que tenían las máscaras que usaba cuando iba en la prepa, por ejemplo, o en la secundaria. Pero la fórmula que tiene, la fórmula que tiene esta máscara es genial. Eso me encanta. Es un clásico y me encanta porque deja... Por ejemplo, esta no me da tanto volumen, pero me da longitud. Entonces, alarga un poco mis pestañas y tampoco se hacen grumos y te mantiene, por ejemplo, si tienes que enchinarte las pestañas, mantiene tus pestañas súper curvitas por varias horas y a mí me encanta. Me encanta esta fórmula. Aparte, no es cara, es de las máscaras. Creo que les voy a mencionar más baratas que hay donde quiera, la pueden encontrar. Y me parece muy buena. Me parece muy buena. A lo mejor no es el mejor cepillo que puedan tener, pero a pesar de eso, la fórmula le ayuda mucho. Muchas chicas también lo que hacen es que compran los cepillitos aparte de la forma y del tamaño que les gustan y lo usan con esta, por ejemplo, con esta máscara. O lo pueden hacer incluso con todas las que ustedes quieran. Pero, por ejemplo, en estas dos primeras yo no pondré otro cepillo porque me gustan mucho ya los cepillos que vienen con estas. Con esta tal vez, pero sin embargo me siento muy cómoda. Porque cumple su cometido. Entonces, Great Lash de Maybelline también me encanta. Otra máscara que les quería mostrar que compré por error porque quería es la Voluminous Carbon Black. Aquí está. También es muy famosa, mucha gente la ama. Yo en realidad quería comprar la versión que era prueba de agua y compré la que no es a prueba de agua. Entonces, no me enamoré de ella. Me gustó mucho el color que sí, o sea, en serio, es de los negros más intensos que puede uno encontrar en una máscara, ¿no? Me encanta toda la línea de Carbon Black, me encanta. Me gusta su cepillito, me gusta. Está un poquito gordo, tiene unas cerdas muy flexibles, pero a la vez entran perfectamente en las pestañas y les dan volumen, les dan mucho volumen. Eso me gusta, sin embargo, por ejemplo, esta máscara que no es a prueba de agua, no me ayudó a mantener mis pestañas enchinaditas, o sea, curvitas. No me ayudó en lo más mínimo. Como a la media hora ya estaban mis pestañas así, todas caídas. Y bueno, ahorita para no desperdiciarlo, por ejemplo, lo que hago es, por ejemplo, aplico este en mis pestañas, que es el Volume Million Lashes. Y después, ya cuando más o menos está secándose, aplico este Volume Minus, pero solo es más bien para darle un look más intenso, más bien por el color, ¿no? Y porque sé que ya tengo la otra capa antes de esta máscara de L'Oreal, entonces no se va a caer tanto la curva, ¿no? Pero tengo muchas ganas de usar esta máscara, pero en waterproof. Entonces la voy a buscar y una vez que la haya utilizado, les voy a contar qué me parece, porque no creo en realidad que sea mala. No es mala, pero a mí las máscaras que no son a prueba de agua no me funcionan. Entonces no fue tan buena idea comprarla, pero bueno. Y por último les quería enseñar una que he utilizado, utilicé por mucho tiempo, que luego ya caducó, ya compré otras máscaras nuevas, porque me gusta estar tratando con nuevos productos y probar nuevas cosas, pero es esta que es la Falsies de Maybelline. Tengo una relación de odio-amor con esta máscara de pestañas. No sé, es tan difícil. Esta también es a prueba de agua, ¿no? Les explico por qué. Porque, bueno, no quiero abrirla ahorita porque ya tengo varias abiertas y, bueno, ya saben que caducan y ya no las puedes volver a usar. Pero aquí, por ejemplo, está la forma del cepillito. Es un cepillito que viene como con una forma de cucharita, muy curva, que es lo que le ayuda a sus pestañas a mantener esta curva y a llegar a esta parte de afuera o de la esquinita, ¿no? De sus ojos. Me gusta la forma del cepillito. Me gusta la forma que le da a mis pestañas también. Sin embargo, no sé si soy yo la única que ha pasado eso, pero siento que es demasiado líquida la consistencia de este Maybelline Falsies. Creo que los primeros días no soy feliz cuando la uso porque a mis pestañas les pasa lo mismo que si aplicara esta Voluminous Carbon Black. Se van para abajo, no se mantiene la curva ni nada. Y ya cuando llevo, por ejemplo, un mes utilizándolo o tres semanas, ya empieza a volverse un poquito más seca la fórmula. Entonces ya soy feliz con ella. Pero desgraciadamente, bueno, efectivamente perdiste un mes, ¿no? De haberlo utilizado y que no me pareció tan bien. Entonces, bueno, solamente tiene dos meses más porque generalmente caducan a los tres meses las máscaras. Entonces, tienes que esperar a que la fórmula se seque un poquito más. Entonces, ya no es tan líquida, ya no se caen tanto tus pestañas y te deja muy bonita porque te da volumen, te mantiene la curva y llega a las esquinas. Y ya, no es malo, me gusta, pero lo que no me gusta es que al principio cuando la uso no me enamora la forma en la que deja mis pestañas. Sin embargo, cuando acaben sus... no lo tengo aquí a la mano, pero cuando acaben su máscara de falsis, guarden el cepillo, guárdenlo. Obviamente, después de utilizarlo, les recomiendo que lo limpien más o menos constantemente con un poquito de aceite de olivo o aceite de bebé y un poco de shampoo. Entonces, lo limpian, ya queda el cepillito nuevo y lo pueden reusar para aplicarse otras fórmulas de otras máscaras. ¿Por qué? Porque el cepillo a mí me encanta, está muy bien, es muy funcional y bueno, así no desperdician el cepillito. ¿Y qué otra cosa les quería comentar? Máscaras de pestañas son uno de los productos de maquillaje que más rápido caducan, o sea que los tenemos que estar cambiando constantemente y no vale tanto la pena, la verdad, invertir, por ejemplo, en máscaras de pestañas de marca o muy caras. ¿Por qué? Porque simplemente no lo veo útil, porque hay máscaras de pestañas que puedes encontrar en el supermercado o en las droguerías, o en sus tiendas de autoservicio y son igual de geniales que las que a lo mejor te cuestan 500 pesos o lo equivalente a, no sé, a 22 euros, por ejemplo. No vale tanto la pena, no se los recomiendo, les recomiendo que sigan probando constantemente, siempre salen nuevos productos y bueno, como ustedes ya saben, todas estas máscaras de pestañas que a mí me gustan o me fascinan y me sirven, a muchas otras personas tal vez no, entonces eso quiero que tengan en mente, cada quien, así como el cabello que muchas veces recomiendan cosas o productos que a unas personas les sirven y a otras no, es lo mismo con las pestañas, ¿no? Cada quien tiene un tipo de pestañas, cada quien tiene una alimentación diferente, cada quien tiene una técnica diferente para pintarse las pestañas, entonces, bueno, tienen que tener eso en cuenta, ojalá y que les sirvan mis consejos y bueno, si estaban tratando de decidirse por algo, les ayudan mucho y bueno, eso sería todo por el día de hoy. Si tienen algún consejo, alguna crítica sobre algún producto que a lo mejor no mencioné, pero que también podría ser bueno y les podría servir a otras chicas, por favor no duden en dejar sus comentarios y nos vemos muy prontito con otro video. Cuídense mucho. Bye.